¡Más de 800 aficionados! Fueron hasta el municipal de Guijuelo, Víctor Marín, buenas tardes. ¿Qué ambiente se vivió antes del partido? Acompañándolos a los jugadores, animándoles incluso en el hotel de concentración. Y aquí en el campo no dejaron de animar hasta el final del encuentro. Un encuentro que acabó con un empate y eso que el Leganés en la primera parte, sobre todo, pudo haber incluso esta sentencia de la eliminatoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Espectacular la afición. Yo creo que nunca jamás el Leganés había vivido algo parecido. Y en lo que al partido se refiere, pues lo ha hecho. Esto es una primera parte en la que, como vamos a ver, el Leganés gozó de oportunidades muy claras. Pudo haberse ido perfectamente con un 0-2 al descanso. No fue así. No tuvo la suerte de cara al conjunto de Asier Garitano en esa primera mitad. En el descanso ese 0-0 y luego, como veremos más adelante, pues esa expulsión de Martín Mantovani sí que modificaría un poquito los planes del conjunto blanqueazul, que como vemos ya en imágenes, pues se empleaba a fondo en los primeros minutos en los que ambos equipos más o menos se querían ir reconociendo. Pero el Leganés, fiel a su estilo, jugaba por bandas tanto con Velasco como con Carlos Martínez, intentando crear peligro y centros desde las bandas. Vemos de aquí los primeros disparos. Esta vez era Sergio Postivo el que lo intentaba desde lejos, Dani. Y como venimos diciendo, poquito a poco el Leganés, fíjate en esta ocasión a Carlos Martínez el que la ponía. El balón se iba a marchar desviado ese centro-chut, pero las ocasiones más claras iban a llegar a partir de este minuto. Así es, hablabas de Velasco y aquí también una jugada importante porque luego va a tener su repercusión. Falta de Martín Mantovani y el árbitro le va a enseñar la primera amarilla, a pesar de que todavía no había amonestado el colegiado a ningún futbolista durante el encuentro y Mantovani veía esa jugada. Aquí vemos la ocasión de una de las más claras disparos de Velasco que estuvo muy participativo. Fue quizás el más conseguido tirar a portería. Y aquí paradón de Wilfred, que la verdad estuvo muy bien el portero del Guijuelo. Y más ocasiones del Leganés, como van a ver en las imágenes, centro de Carlos Martínez. A puntito está de llegar Velasco. Esta la veíamos casi dentro ya. Y sobre todo, como decías, por Banda, sí. Por el centro de Taquina aquí. Por la más clara, quizás. Porque Juan Moreno aprovechó ese balón que el defensa no consiguió despejar y de primera remató. A lo mejor podía haber avanzado, pero nunca se sabe. Lo importante es que el Leganés estaba generando ocasiones. Sí es verdad que no estaba teniendo ese acierto de cara al gol, pero toda puntada que podía llegar el tanto en cualquier momento. Como en esta ocasión, que estuvo ahí el defensa providencial para mandar ese balón a córner, porque ya armaba la pierna Velasco y desde ahí no suele fallar un córner que se serviría en esta ocasión. Fíjate Mantovani cómo mete en dos ocasiones. Y otra vez, aquí va a ser Velasco que de volea. Fijaos, ese balón rozando el palo. Y lo que llevamos de primera parte, no hemos visto ninguna ocasión peligrosa del conjunto local, del Guijuelo. Y todas eran ocasiones del Leganés que una vez tras otra, otra vez jugada de estrategia. Y otra vez Velasco, que la empalmaba y se iba a marchar ese balón por encima del larguero. Fíjate aquí qué bien Javi Erazo que le iba a poner para Álvaro García. Esta jugada la hemos visto muchísimas veces, como llegaba también desde atrás Fran Moreno. Casi llega. Por un pelo ese balón no acaba dentro de las mallas. Y hemos visto un medio asedio del Leganés en esta primera parte. Con ocasiones muy claras de gol, pero el marcador no se movía. 0-0 y tiempo de descanso. Y luego sigue una segunda mitad Dani, que iba a verse influida sobre todo por esa expulsión de Martín. Sí, es verdad que nada más comenzar el segundo periodo y Juelo fue un poquito más sobre el partido. Y aquí también jugada clave. Jugada clave porque Martín Mantogán iba a ver la segunda amonestación y se ve expulsado y no pudo terminar el encuentro. Apenas llevaban 5 minutos de la segunda parte y el Leganés iba a tener que afrontar 40 minutos con un hombre menos. Y además, importante también baja para el partido de vuelta en este debut aquí, el domingo que viene a las 12. El Leganés fue uno menos. Y bueno, sí es verdad también que el Guijuelo, no sé si fue antes o después de esta fase, yo creo que fue antes, tuvo un disparo lateral desde el vértice del área que ese paso, solo por eso, rojando el palo que quizás fue un poco la más clara que pudo tener el Guijuelo. Y bueno, aquí el Leganés iba a intentar mantener esa renta, sacar pago candenar en el centro del campo, darle más músculo al equipo. Había que, bueno, pues también ser conscientes de que un gol del cuero podía hacer mucho daño, ¿no? Y no renunciar tampoco al ataque, porque es verdad que el Leganés luego tuvo alguna que otra oportunidad, es verdad que no con tanto peligro como en la primera mitad, pero bueno, el Leganés al final consiguió que Keko Piña solo tuviera que salir a despejar de puños. A despejar de puños, así es. Cambio también, aquí se retiraba Fran Moreno y entraba el Guaje para dar un poquito de frescura. Aquí el Leganés, que aún así intentaba, pues bueno, aprovechar alguna que otra contra, algún robo de balón en tres cuartos de campo, Álvaro García, que disparaba por encima del larguero. Y como bien dices tú, Keko Piña miraba esos balones que a lo mejor se podían pasear por cerca del área, o salía a despejar de puños. Y de último cambio, en las filas blanquiazules, se retiraba Álvaro García y entraba Abel Suárez, un ex del Guijuelo, que como vemos iba a intentar generar peligro en esas ocasiones, centrando desde los resultados. Incluso Velasco tuvo que bajarse al lateral derecho, un esfuerzo de todo el equipo al final para mantener ese empate, pese a que en la primera parte sí que hubo esa sensación de que se podía haber resuelto, por lo menos, el partido primera de la ira con un resultado más favorable para el Leganés. Sin embargo, si este equipo quiere pasar de ronda, si el Leganés quiere pasar de ronda, evidentemente hay que ganar. Hay que ganar y el domingo a la vez en Butarque hay que vencer, como lo ha hecho muchas veces en el estadio. Y si había 800 ayer, no se puede imaginar lo que habrá en Butarque. Así que bueno, dejamos estas imágenes de aplausos entre la sección y los jugadores y convocamos a toda la sección a que acuda el domingo a las 12 a Butarque, porque al final toda esta gente es la que suba al Lega y vamos a lucharlo hasta el final. ¡Gracias!